En esta ocasión, invitando a la gente, al pueblo de Tagorembó, a los atletas y al público en general, este domingo 6 de octubre, tenemos una correcaminata, una corrida azul, como lo hicimos en abril. Invitarlos a todos, es una jornada un tanto especial, nosotros la hacemos largada de llegada acá en este centro, que a futuro, no muy lejano, va a ser el lugar donde asistan nuestros hijos a terapia. Bueno, en esta oportunidad tenemos una de 3 kilómetros y una de 10 kilómetros, alargamos un poquito el recorrido, también una infantil, para traer a los gurises un poco al lugar. Bueno, contarles un poco el tema de los trofeos, premiación del primero al quinto, en 10 kilómetros, tanto hombres como mujeres, en 3 kilómetros del primero al tercero, y medallas a todos. En las infantiles también tenemos medallas para los más chicos, es hasta 11 años. Las inclusiones se hacen en un link que tenemos por Facebook e Instagram. 500 pesos es la participación, 100 pesos los chicos, tenemos 100 remeras, de las cuales, como son pocas y esperamos mucha inscripción, la verdad que vienen bastante bien. Las primeras 100 personas que envíen el comprobante de pago al teléfono que está en el link de la publicación, se harán acreedor a una remera. La entrega de las remeras y las inscripciones se van a realizar acá, este sábado, a partir de las 18 horas hasta las 20, y el mismo día de la carrera. Lo que le pedimos, por favor, nosotros pensamos largar la carrera a las 9 de la mañana. ¿El por qué? Porque están previstas temperaturas altas y se complica un poco para los atletas correr. Así que, bueno, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar realizando las inscripciones, aquí mismo en Samán, la ex oficina de Samán, y bueno, invitarlos desde ya a todo el pueblo de Aurembó a concurrir. También hacemos agradecimiento, tanto a la Intendencia, a la Junta, que nos han donado trofeos, y como siempre a la gente de tránsito también que nos va a colaborar con los inspectores. Bueno, también hacerles extensivo un saludo grande a la Federación Atleta de Aurembó, que siempre nos ha colaborado y la verdad que siempre se están poniendo bien con nosotros. También hablarles un poco de cómo está quedando esto, este local. Estamos finalizando la primera etapa del convenio. Prácticamente faltan algunos detalles de pintura, básicamente, y estaría pronto. Estamos en espera de que próximamente sea la inauguración de esta primera etapa, cuando venga el Ministro Atleta de Aurembó y la inaugure. Posteriormente, no muy lejano en el tiempo, sería un segundo convenio, el cual arrancaría con el tema de la batería de los baños del fondo, y estaría para aproximadamente, esperemos que tres salas, baños. Tenemos tres baños, una batería de tres baños, de tres boxes para chicos, una para funcionarios y una para personas en silla ruedas, que eso es algo importante que aparte tenemos que tener por ley. Y una cocina, que también es importante para nosotros, porque obviamente seguimos haciendo beneficios y todo, y bueno, ni que hablar que eso tiene que salir. Aparte de esto, también invitarlos el sábado y domingo, en la rural de Aurembó, vamos a tener un puesto de venta de empanadas, tortas fritas y pasteles, tanto el sábado de tarde como el domingo de tarde, y el domingo vamos a estar todo el día en el estacionamiento, afuera de la rural. Pedirles, por favor, la colaboración. Sé que es complicado, a veces nos ha pasado que hay gente que a veces no entiende que nosotros estamos realizando una función allí, en colaboración con la rural, que siempre estos años nos ha dado. Y bueno, pedirles simplemente la colaboración y la paciencia. Si no estábamos nosotros, íbamos a estar a otra persona. Gracias.